Hablaremos de la lucha femenil actual en México, ¿qué te parece Arturo? Perfecto, perfecto, me parece bien y pues es un tema que pues la verdad no se aborda mucho, no se aborda mucho, lamentablemente muchos como que toman los combates femeniles como el medio tiempo de una función, ¿no? Como el de las muchachas. O algo que no es de interés porque bueno, tal vez me meta ahorita en campos delicados, pero yo siento que como que si analizamos nuestra sociedad un poquito, todavía tenemos rasgos de machistas. Ni lo digas, ¿eh? En muchos ámbitos. En muchos ámbitos, si nos vemos en otros campos y pues en la lucha libre también se refleja eso porque pues lo vemos como algo sin importancia, lo vemos como algo, bueno tal vez me estoy adelantando mucho a mis conclusiones, lo vemos como algo que, como así decirlo de ¿por qué? ¿por qué ya se está metiendo en algo que es muy riesgoso? Pero bueno, estaremos de acuerdo en que a través de la historia de la lucha mexicana, la lucha libre femenina ha evolucionado para bien y bastante, ¿no? Sí, pues se puede decir desde la época de 1970 a 1980, una de las principales exponentes de la lucha libre mexicana fue Lola González. Una gran maestra sobre todo, ¿eh? Yo diría que ella junto con Xochitl Hamada. Exacto. Este, ellas empezaron a abrir lo que fue la la lucha libre femenina aquí en México y pues se puede decir que ellas empezaron a abrir esa brecha y de ahí empezaron este a salir ya de ahí se puede decir que empezaron a abrirse este espacios en el cartel para ellas. Desafortunadamente siempre ha sido una lucha y va a ser muy raro, bueno, va a ser muy raro en México ver un estelar femenil o no sé si has visto alguna estelar femenil aquí. Ahorita la que más recuerdo, la que tengo presente, creo que fue el aniversario del consejo en el 2016 o 2017, ahorita no recuerdo bien el año, donde perdí la máscara a Princesa Sugei en una jaula, que perdió contra Zeus. Oh, sí, cierto. ¿Qué no fue la vaquerita? Pero, es que te digo, ahorita no lo tengo muy presente, nada más recuerdo que Zeus destapó a ambas, a la vaquerita y a la Princesa Sugei. Sí, ah, sí, sí, me acuerdo de ese evento, sí me acuerdo de ese evento, no, fue a la vaquerita si no mal me acuerdo, porque el de Princesa Sugei fue en un aniversario, que recientemente había regresado del torneo de femenil. Ajá, ahí fue a la vaquerita, fue una, ajá, fue en un infierno en el ring, si no mal me acuerdo. Exactamente. Ajá, y este, ajá, y este, y pues, como tú dices, ha sido este, el único, bueno, ahí sí tienes razón, este, ha sido la última lucha este, femenil estelar este, aquí en México, y de las pocas que recuerdo, eh, porque no, en sí como tal, no, no ha habido mucho. Porque buena lucha, pero no fue estelar, a mí me gustó mucho, fue la triple manía del año dos mil dieciocho, diecinueve, ahorita no recuerdo bien, cuando Shani le ganó la cabellera a Fabi en triple manía. No, ese estuvo bueno. Me parece que fue en el diecinueve, ¿no? Sí, por ahí, porque igual no, no tengo el dato ahí, este, no tengo ahí igual el dato exacto. Bueno, este, aquí tengo algunas exponentes, unas grandes representantes de la lucha libre femenil. Bueno, esta, esta no creo que la conozcamos. Natalia Vásquez. No, yo creo que es de las primeras épocas de la lucha femenil, ¿verdad? Sí, sí, aquí estoy viendo la foto, este, es muy antigua, y este, igual el nombre no, no me suena. Eh, Lola González, la que habíamos mencionado anteriormente, Lola González, este, Irma González. Uy, la, no me equivoco, era como la novia del santo, ¿no? Sí, si no mal me acuerdo, sí, eh. Este, esto ya fue en la época de oro, bueno, tiempo atrás, en la época de oro de la lucha libre mexicana. Irma González. Este, Chela Salazar. Chela Salazar. No. Este, Irma Aguilar. Irma Aguilar también me suena. Eh, todas estas que mencionas son de la época de oro, de la lucha libre, ahí por, por ahí de los sesentas, eh, sesentas, setenta, 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 este, Cintia Moreno, ¿qué decirle a ella? Pues toda la dinastía Moreno, Cintia, Rosy, esta, Alda, Esther, yo creo que, si hablamos de lucha femenil, la familia Moreno es una, un estandarte de este tipo, de esta ramificación de la lucha femenil. Y que le ha dado relevancia a la lucha femenil, que le ha dado su lugar, que realmente le ha dado su lugar, y que se puede decir que lucha para que ese lugar siga presente ahí. Incluso si, si ya, si cualquiera le pregunta a las luchadoras nuevas, todos se van a decir que su referente es alguna de las Moreno. Sí, si no mal me acuerdo, si no mal he leído, es, este, la familia Moreno se enfoca mucho en, en formar, este, luchadoras femeniles, ¿no? Así es, ellos, eh, son habitantes del municipio de Nezahualcóyos, aquí en el Estado de México, y han seguido el legado de su padre con su negocio familiar, que es la arena Azteca Budocan, ahí en el mismo municipio de Nezah, y en el transcurso de la semana, en los días de la semana, las, las hermanas Moreno dan clases de lucha libre en esta misma arena, tanto para hombres como para mujeres, pero sí se enfocan mucho en sacar nuevos talentos femeniles. No sé si estoy mal, pero hubo un tiempo en la arena Azteca Budocan, que se dedicaron a hacer puros carteles femeniles, no sé si estoy mal. Fue un tiempo, sí, 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 fue, creo, antes del 2010 o 2011, y ahorita, se puede decir que descansaron un poco, y en el 2016, 2017, retomaron por completo las funciones, pero ya mixtas. Digamos, dos, tres luchas femeniles y hasta ahí. Ajá, y otras con talento varonil. Bueno, continuamos. Adelante, adelante. Este, Ester Moreno, igual de la dinastía Moreno. Ajá. ¿Y qué me dices de un estandarte igual de la lucha femenil? Yo creo que referente igual de muchas, la gran Marta Villalobos. Uf, qué decir de Marta Villalobos, rudaza, con calidad, y realmente te hacía odiarla, ¿eh? Realmente fue. Yo digo que una de las luchadoras que escribió con morgo su nombre en la lucha libre mexicana, ¿eh? La verdad. Sí. La gran Marta Villalobos, que pues, bueno, si han visto algunos videos en YouTube, este, ha narrado mucho su vida. Así es, ella empezó desde abajo. Ajá, empezó desde abajo. Incluso, si no mal me acuerdo, había escuchado que, que la discriminaba por su forma de ser, por su peso, por muchas cosas, ¿no? Pero ella supo salir adelante. ¿La preferencia sexual? Ajá, por su preferencia sexual es. Este, pero en sí como, en sí en sí, ella logró salir adelante, ella logró salir adelante, este, sin, ahora sí que no la puedo describir en su totalidad, no tengo palabras ante, ante Marta Villalobos, mi hermano la admira mucho, incluso, un hermano mayor que te. Si no me equivoco, ella fue de las primeras reinas, ¿no? En triple A. Ajá, fue una de las primeras reinas de reinas, y ella fue incluso una de las impulsadoras de la lucha femenina en triple A. Rompiendo este motivo. ¿Daba de qué hablar por su vestido? Por todo, daba de qué hablar, daba de qué hablar por su calidad en el ring. Prácticamente, pues, ella inauguró la división femenina en triple A, ¿no? Una de las fundadoras de triple A, la última aparición, si no más me acuerdo, fue en un triple manía, tras el escándalo de Zetsy Star, este, original. Bueno, antes de que se... Ah, pues, bueno, de hecho, sí, ella entregó el campeonato en triple manía 25, ahorita que lo recuerdo. Ajá, exacto, este, ella entregó el campeonato en triple manía 25. Aquí en la pantalla les comparto una imagen de la señora Mirka Villalobos en su época de gloria, y actualmente cómo luce. Sí, ahorita, este, bueno, ya independientemente de su vida privada esa parte, pero en la cuestión chística, este, la verdad, ella es un referente, tanto por su personaje, personalidad en el ring, su calidad, ella, este, ella se podría decir que rompió el típico estilo femenil. Bueno, yo lo considero así, que ella rompió el tipo femenil de la cabellera larga, este, maquillada y todo eso, y ella, se podría decir que fue una rebelde, e innovadora en su tiempo. Así es. ¿Y qué más me comentas de tu investigación, Arturo? Un nombre que conoce mucho igual, Lady Apache, Lady Apache. Uy, es que, ahorita que ya estamos enfocándonos en ello, cada nombre que me estás diciendo es un estandarte, Lady Apache, una revolución femenina que incluso, se ha presentado en diferentes países. Ajá, en Japón, más. Así es, ni qué decir de su gran maestro, que fue el gran Apache, en paz descanse. Exacto. Lady Apache igual, una, tenía mucha calidad, ahora sí que, sonando viuda, ella sí sabía mucho del llaveo y contra llaveo. Y sobre todo, también, ¿sabes qué me llama la atención? Que fue una de las mujeres que pisó fuertemente los tres ámbitos de la lucha mexicana de mayor importancia, que son los independientes, Triple A y el Consejo Mundial. ¿Y qué decir de la rivalidad que tuvo? Sin embargo, tuvo una rivalidad con Marta Villalobos, ¿no? Y eran, en componazos, pero a morir, ¿eh? Así es, y sobre todo, yo diría que también revolucionó en el ámbito del espectáculo de la lucha. ¿Cómo recordarás esa, aquel ángulo que tuvo con Electroshock? Que empezaron como ángulo, pero sí llegaron a casarse en la vida real, y luego eran una de las parejas más comentadas en la lucha libre. Sí, hasta ahorita todavía siguen viviendo como una feliz pareja, ¿no? No, se separaron, de hecho. Achirión, perdón, me desactualicé bien, pero de las noticias. Sí, eso ya tiene muchos años, y eso porque hay entrevistas de Lady Apache, donde menciona, ahora sí que, su vida personal, lo recomiendo el más lucha contra con Lady Apache, de que tuvo hija, imagínate, ahora sí que no quisiéramos abundarle la vida personal, pero pues se destaca también en el caso de Lady Apache, porque fue pareja del gran Apache, con quien tuvo una hija, fue pareja del brazo de oro, con quien también tuvo una hija, y con Electroshock. ¡Ay, qué fuerte! ¿A qué no te sabías eso? No, no me lo sabía, yo me voy más por la calidad del ring. Eso es mejor, ¿eh? Sí, mejor no... ¿Sabes también por qué lo comento? Alrededor de Lady, porque también fue la campeona de las dos mejores empresas, que es AAA y el Consejo, fue Reina de Reinas y Campeona Femenil Consejo. Sí, de hecho, fíjate... Creo que también fue campeona nacional, ¿no? Sí, si no me acuerdo, sí. En el Consejo, ¿no? Fue campeona Consejo y campeona nacional, además de Reina de Reinas. ¿Al mismo tiempo? No. No, en diferentes etapas. Sí, si no me acuerdo, sí. Y de hecho, fíjate que... Bueno, yo veía mucho los resúmenes de acción allá por el 2000, hasta 2007, 2008. Ajá. Cuando todavía salía el Consejo en la tele. Ajá. En la abierta. Y no había este resumen que no mencionara Lady Apache. Exactamente. Fue muy relevante. Fue muy relevante. Fue muy relevante. A qué grado... Esta es una lucha de títulos, como sea, pero siempre el nombre de Lady Apache estaba ahí en la tele. ¿Y a qué grado ha llegado la calidad de Lady Apache? Que incluso ha ido a diferentes universidades, colegios, a dar conferencias sobre el papel de la mujer en diferentes ámbitos, en su caso, en la lucha libre, porque, como mencionamos, es una de las mejores exponentes que es en la historia de la lucha libre. Exacto. Ya que el año pasado quiso lanzarse como... No me acuerdo si fue como diputada, como alcaldesa, que quería ahí un puesto político, pero ahí ya era cosa aparte. Sí, eso ya era cosa aparte, como decimos. Prefiéramos recordarlos más por su trayectoria logística que por su vida privada. ¿Qué más? ¿Qué otros nombres tienes en esta lista? Tengo también a... Ah, pues, la que habías mencionado, Xochitl Hamada. Uy, una gran exponente de las señoronas de la lucha libre, diría yo. Sí, no, este... Ella fue por la... Bueno, de lo poco que recuerdo de ella, ella fue por la década de los ochentas, noventas, ¿no? Así es. Yo la recuerdo mucho porque junto a Rosy Moreno y Tiffany formaron en triple A el grupo de las brujas. Fue... Fue... Para mí, yo que lo recuerdo desde niño, ver a las brujas en triple A fue como que una novedad en esa época. Porque eran un grupo de mujeres y rudas. Y qué rudas, ¿eh? Porque sí daban unas buenas luchas de... Ahora sí que, con perdón de la palabra, pero ahí sí había madrazos cuando se enfrentaban a Lady, a Fabi Apache, a Marta, a Estrellita. Sí, la Estrellita, la más eterna. Ándale. Ya que enfocamos en eso, ¿qué te parece? Ahorita nos mencionaste como, se puede decir que como... Los estandartes que comenzaron a levantar la lucha libre femenil, pero yo diría que de ahí siguieron sus pasos gente como Marcela, Amapola, Tiffany y Estrellita. Dalis también, por así decirlo. Fíjate que Dalis también por su edad, pero ella lamentablemente no se integró en esa época a la lucha libre. Yo recuerdo que ella se integró hasta que llegó al consejo por ahí del 2007, 2008. Yo te estoy hablando de finales de los mediados, finales de los 90. Yo diría que de estos nombres que nos dijiste de los 80, quienes continuaron ese legado fueron Marcela, Amapola, Tiffany y Estrellita. Y que aún siguen vigentes, incluso, ¿no? Eso es importante recalcar, sí. Estos cuatro elementos que te digo siguen vigentes y siguen teniendo calidad luchística. Sí, el tiempo no pasa por ellas, siguen ofreciendo el mismo espectáculo. Ahora sí que, igual, espero que esto no suene mal, no se ven lentas en el ring, se ven enteras. Cuando luchan se dan en serio. Incluso saben, incluso dan gala de lo que saben en el ring. Realmente, cuando es el turno de ellas en el consejo, ellas realmente les quitan el boleto. Las grandes actuaciones que ofrecen realmente al público, realmente son satisfactorias. Incluso, no me dejarás mentir, haz de cuenta que el tiempo ni siquiera ha pasado por ellas. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero creo que Marcela ya está metiendo en la lucha libre a su hija, ¿no? No, no sabía eso, ¿eh? Sí, es que ahorita se me olvidó el nombre de la hija de Marcela, pero imagínate, han pasado los años y ya está la hija de ella, está en el ámbito de la lucha. Y yo creo que teniendo una maestra como Marcela, va que vuela para tener un buen futuro como luchadora, ¿eh? No, y déjate de eso, le va a prender demasiado. Incluso, podremos decir, bueno, no sé quién sea, pero si a esas vamos, puede ser incluso una misma calca de Marcela. Así es, déjame lo investigo de una vez para no dejar a nuestros seguidores con la duda. Sí, recuerden, si están siguiendo su transmisión, pueden dejar sus comentarios, alguna opinión, con gusto nosotros se lo leeremos aquí, ¿vale? Ah, ahí te va, va. Ahorita te pongo la imagen. Ajá. Su hija se llama Skadi. Skadi, no. Bueno, te voy a ser sincero, no, no la he escuchado hablar, ¿eh? No he escuchado de ella. Sí, es que, no sé por qué últimamente no la hemos visto, pero ahí está la hija de Marcela, Skadi. Bueno, sí me suena un poquito. Y fue un buen futuro dentro de la lucha. Hace como tres años empezó a aparecer en los carteles del Consejo, ¿no? Como hace tres, cuatro años. Así es. Sí, ahora sí que no tiene mucha lona recorrida. No ha sido, y más bien no ha sido un nombre recurrente. Y no ha sido un nombre recurrente. Y no ha sido, este, un nombre recurrente. Sí, sí, nada más me acuerdo. Pero sí, sí, sí ha escuchado, pero no últimamente como que sí se ha desaparecido, ¿eh? O no sé si sigue a los independientes. Fíjate que precisamente a ella, yo le, a la hija de Marcela, Skadi, yo le he visto mucho que la programan en el Azteca, Budocan, las Moreno. Aquí tenemos la imagen en la pantalla de Marcela, junto a su hija Skadi. Oh, ya, interesante. Bueno, ¿tú qué has visto luchar, Omar? Ajá, no sé si la has visto luchar, Omar. En algunas funciones que he visto, precisamente, es que, como comentamos en muchas transmisiones, más lucha, la fortuna de muchos, nos brinda mucho material, y precisamente algunas funciones del Azteca, Budocan, las he visto también en más lucha o en estrellas del ring, y créeme que Skadi es una copia exacta de Marcela. Tiene muy buen futuro, la verdad. Muy interesante, ¿eh? Pues habrá de seguir esta luchadora, ¿eh? Solamente espero le den una buena proyección, porque si no, pues va a quedar como en las eternas promesas de las que creíamos que iba a ser, pero al final de cuentas nunca fue. Y que tampoco no le quiten la máscara tan pronto. Exactamente. No, y bueno, de esas luchadoras que te comento, también, que en su momento fueron, pues, la revelación, que ahorita ya son casi, casi, se puede decir, no leyendas, sino, consolidadas de la lucha libre, Tiffany y Estrellita. Oh, Tiffany. Estrellita, la más bonita, y Tiffany. Tiffany, si no, no creo que es la Morena de Fuego, algo así, ¿no? ¿Cómo? Tiffany le dicen algo así como la Morena de Fuego, algo así, no me acuerdo. La verdad, ahorita no recuerdo bien su sobrenombre, pero yo me acuerdo más, especialmente por su calidad de lucha, y porque es hija de una gran leyenda como es la Diabólica. Exacto. De Monterrey. Exacto, ahí se demuestra la calidad de ellas dos, no solamente de Tiffany, sino de Estrellita, incluso, si no mal me acuerdo de Estrellita, hubo un momento en el que en el consejo fue muy relevante, incluso empezó a ser estandarte de ahí. Así es, aunque nunca ganó el campeonato femenil del consejo, qué grandes combates dio cuando llegó ahí, prácticamente estuvo del 2010 al 2019, 2020, ¿no? Sí. Sí, más o menos esos años. Y ahorita ella desafortunada, bueno, desafortunada o afortunadamente ella está en AAA, pero, ¿qué opinas de ahorita del personaje de Harley Quinn que tiene ella? Ay, aunque me gusta mucho, he de confesar que soy fan de Marvel y de DC, creo que Estrellita no le queda a ese personaje. Si iba a regresar, hubiera regresado con el Jimmy que tenía desde siempre, que era el de la niña buena, la técnica. Siento que no le queda mucho de Harley Quinn. Y en cambio, en cambio Tiffany, que sigue en el consejo, da muy buenas luchas al lado de Dalis, al lado de la Metallica. Sí. Y creo que nos faltaría ver eso de Estrellita en AAA, ahora que regresó, que con ese personaje de Harley Quinn, verla luchar, porque eso lo hemos visto como acompañante de la empresa. Pues de hecho, ella cuando llegó, si no mal me acuerdo, empezó a luchar con el personaje de Harley Quinn, pero después se nació en la empresa y prácticamente está borrada, bueno, borrada de las luchas, pero sigue con la empresa, aparece con la empresa, pero hace tiempo que no la hemos visto luchar, si lamentablemente para los fans, pero afortunadamente para Estrellita, pues casi no ha luchado, porque ella, ahora sí que en el ámbito personal, decidió hacer una licenciatura, ahora sí que cultivarse, y ahorita ya es egresada de la carrera de medicina, por eso ahora ella misma lo dice, si podré ser Estrellita, pero también ya soy la doctora Viviana, y pues bien por ella, porque decidió, la doctora Estrellita últimamente, bien por ella, porque decidió de desarrollarse académicamente, y lograr un sueño que tenía desde hace mucho, sí, pero pues desafortunadamente, porque ya no podemos seguir viendo su calidad en el ring, que en triple A yo siento que sí hubiera estado bueno, yo me atrevería a decir que estamos por ver los últimos años de Estrellita, antes de que dedique por completo su tiempo al ámbito de la medicina, ahora que ya terminó su carrera, yo creo que ya va a ir por completo a trabajar en esta profesión, sí, eso sin duda, eso sin duda, y pues bueno, solamente espero que, por lo menos le den una lucha, una lucha más, así es, no mucho, no tampoco, no estamos pidiendo de que, que vaya por el campeonato reina de reinas, o que tenga este, un buque importante, no solamente una, una lucha, una lucha más, estaría bueno un encuentro contra la hiedra, para ver su calidad en el ring, o contra Shani, tal vez no por el reina de reinas, pero un mano a mano contra la hiedra, o contra Lady Shani, podría ser, y sobre todo también sabes que, ahorita que mencionamos a Tiffany y Estrellita, yo creo que ellas también revolucionaron, perdón, en cuanto a que, fueron de las primeras luchadoras, en como que, explorar ese lado de sexy, dentro del ring, en de presentarse con, presentarse con equipos de lucha, llamativos, maquillarse, los peinados, sin dejar claro, sin dejar de la calidad, la música, este, la personalidad, todo eso, ¿no? para que, digamos, se tumbe el estereotipo, de que tiene que ser formal, y todo eso, y pues, tienes razón, en su momento, este, fue algo que llamó mucho la atención, y que, incluso, incluso, si los señores estaban viendo, en la tele, las luchas de ella, les tapaban los ojos, inmediatamente, sus esposas, ahora, dame un minuto, te voy a presentar, en la pantalla, a un, a la siguiente luchadora, tú me vas a decir, qué opinas, de ella, mientras busca, Omar, la imagen, recuerden, este, darle like, y, pueden comentar en la transmisión, en lo que carga, ¿la alcanzas a ver? Ah, así que me tengo que, acercar, ¿Fabi? Déjame, así es, Fabi Apache, Fabi Apache, es alguien que todavía, sigue, sigue vigente, sigue vigente, desafortunadamente, para mí, la, este, como que, este último tiempo, espérame un momentito, ajá, en este último tiempo, no, no le han dado, digamos, el lugar, en el que pertenece, a veces la programan, a veces no, este, a veces, este, ahí ahora ponen en rivalidades, para mí, sin sentido, pero la calidad que tiene en el ring, es indiscutible, es indiscutible, siguiendo el legado de, por la mañana, el legado de los Apache, más que nada, del gran Apache, ajá, siguiendo, fíjate que a mí, me quedó a deber mucho, precisamente, ahorita, hace rato que lo comentábamos, la lucha, la manera en la que perdió, el año pasado, en triple manía, con Tazo, eh, para mí, tenía mucho que dar, en esa lucha, y como que, ahora sí que en términos, milenial, la nerfearon, de hecho, no tuvo relevancia, de hecho, no hizo nada, en esa lucha, estuvo un tiempo, en el ring, pero después la sacaron, se fundieron feo, no hizo, nada, y yo, yo de lo personal, en esa lucha, yo sí la quería ver campeona, yo sí la quería ver campeona, pero pues, desafortunadamente, quería hacer resultado, incluso, creo que desde ahí, perdió relevancia, perdió relevancia, totalmente, así es, porque, yo creo que desde esa función, de triple A, no la hemos visto muy seguido, a Fabi, exacto, o sea, ella ahorita, desafortunadamente, en triple A, ahorita está perdida, ahorita, pues se puede decir, que le van a dar, importancia, a lo que es, este, de ONA, a Taya, este, a La Yedra, y, otras que no recuerdo bien, pero, este, ella prácticamente, ahorita está perdida, no estaría mal, que tuviera un, un campeonato más, de Reina de Reinas, eh, no estaría mal. Y más porque, ahorita que comentas, parte del elenco femenil, de triple A, pues, básicamente, Fabi, es la leyenda, dentro de este roster femenil, en triple A, sus años de experiencia, sobre todo, se supone que tiene que ser la rival a vencer, eh, se supone. Así es, y precisamente ahorita te presenta en pantalla, una imagen al lado de su hermana Mari, que es otra gran estandarte de la lucha libre femenil. Y por cierto, ¿dónde está ahorita Mari Apachi? Pues, al parecer, está en un retiro temporal, eh, no se ha visto mucho sobre ella. ¿Fue mamá? ¿Eh? ¿Fue mamá? Hace mucho tiempo, de hecho, su hija ya está lucha, eh, la hija de Mari ya está lucha, sí, porque hubo un tiempo, hubo un tiempo en el que fueron parejas, eh, fue una pareja interesante en la lucha, eh, cuando estaban las apachas, quien les pusiera, era calidad en el ring, importante, pero, y deja tú de eso, tanto de pareja como en rivales, recordarás que, Fabi rapó a Mari en una, en una función de triple A. Exacto, exacto, fueron excelentes rivales, y, y ahorita, ahorita que, si no la mencionas, no me acuerdo, eh, prácticamente. ¿A Mari? ¿A Mari? Ajá, a Mari Apachi. Sí, y es que, pues, ni cómo negar la calidad que les heredó la Apachi a estas dos chicas, eh. Sí. Sí, prácticamente, este, en donde se presenten, ellas, ellas prácticamente lucen. Así es. La calidad es imposible, pero desafortunadamente siento, que no, no les han dado el lugar, que realmente merecen, para mí. Fija, mira, ahorita te presento en la pantalla, a Mari Apachi, al lado de su hija Natsumi, ella, no pasa de los 20 años, si no es que ya cumplió 20 años, apenas está empezando, y la, y pues, fíjate, ahora sí que, Mari no ha dicho bien, la, 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 la información, pero su papá de Natsumi es un, ella lo ha dicho que es un importante luchador japonés, de hecho, hasta la chica tiene rasgos orientales, y va que vuela para ser una estrella de la lucha femenil, también, Natsumi. o incluso luchar en Japón, ahí permanentemente, así es, es lo que tiene todo, tiene todo para ser una estrella, como me lo mencionas, incluso ella, se puede tener la ciudadanía japonesa, y se puede ir a luchar en Japón, así es, y se puede ir a las empresas de Japón, Así es, ahora sí que para mí es una, de las grandes, jóvenes promesas, Natsumi Apache, también, calidad la tiene por sus padres, y si sabe desarrollarlo, va que vuela para superestrella. Eso tampoco no, no la había visto, no había visto a Natsumi, pero suena interesante, llevan la escuela del Apache, sabemos que la escuela del Apache, es este, es calidad, es calidad, y pues, con ella, pues, como tú lo mencionaste, hay un, hay un gran futuro ahí, siempre y cuando se, ella se quiera dedicar a esto, porque, por lo que me da a entender, ella solamente se presenta, ahora sí que, por periodos, ¿no? Pues sí, de hecho, como te digo, es una, una adolescente, y pues, a lo que ha mencionado Mari, pues, antes que la lucha, tiene que estar primero, su educación, su formación, académica, y tal vez, primero, tal vez primero, veamos, que finalice su carrera profesional, para de ahí, continuar con la lucha. Sí, sí, pues, 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 habrá que seguir a Natsumi, para ver cómo, cómo evoluciona, y si realmente, se, se va a dedicar al mundo de, de la lucha libre, solamente esperemos que, si decide, más bien, si decide dedicarse a esto, esperemos que le vaya bien, realmente. Así es, ahora te voy a presentar, a la siguiente gladiadora, que bueno, yo diría que, aparte de las compatriotas mexicanas, México ha sido también una cuna, para que, luchadores, tanto hombres, como mujeres extranjeros, como mujeres extranjeros, que puedan formarse aquí, y yo me refiero, ahora más que a, Dark Angel, la recordarás. Dark Angel, la canadiense, que ya es maestra, que ya es maestra, incluso en el consejo, ¿no? Así es, este, bueno, ahorita no, no ha regresado a Estados Unidos, ella, ella, pues, como tú lo mencionaste ahorita, fue una de las mejores, estrellas femeniles del consejo, recordarás que ella, incluso desenmascaró a Mapola, y la rapó, si bien recuerdo, y después de eso, pues, se retiró un momento, como luchadora, y fue a WWE, como profesora del, para los nuevos valores de NXT, de hecho, gracias a ella, tuvimos a Charlotte Flair, a Becky Lynch, a Bayley, a Sasha Banks, Foxx, exacto, pues, qué decir de Darangel, una, este, una profesional en el ring, calidad interesante, y lo que son las cosas, ¿no? Siempre decimos, bueno, las viudas siempre dicen, aquí vienen los extranjeros a aprender, y ella realmente vino a aprender, incluso, este, si no mal me acuerdo, ella, ella también, ella está en WWE, o también da clases en el consejo. De hecho, hace, ya unos años, fue despedida de WWE como profesora, y ahorita está retirada por completo de la lucha libre, no, no, no tiene una fecha de regreso específica. Sí, bueno, pues, qué mal ahí, qué mal ahí. De hecho, ahí les da un dato, y eso porque, la sigo en Instagram, a Sarah Stock, Dark Angel, después de WWE, decidió, prácticamente, recorrer todo, Canadá y Estados Unidos, de mochilazo. Viajera. Ajá, se puede decir que tiene un año viajero, o un año sabático. No, muy interesante, eh. Podría ser que esto, eso le sirva para que cuando decida regresar a la lucha libre, regrese renovada, y mejor que nunca, eh. Sí, sí, bueno, así que la recordamos mucho por esa rivalidad con Amapola, las luchas que sucede, contra Princesa Sugei, contra Dalis, creo que una vez luchó, ¿no? Fue de sus últimas rivales antes de su retiro, si bien recuerdo. Y si no me acuerdo, ella se retiró en un aniversario, pero no me acuerdo qué aniversario fue. Creo que fue en el 2014 o 2015, pero fue en el aniversario, su última lucha contra Princesa Sugei. De hecho, fue una lucha de tercias. Fue una lucha de tercias, una, un cuardo, cuando ella se, se retiró. Y pues bueno, puedo decir de, de este, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Sí, ¿de Princesa Sugei? No, de, de Ranger, perdón, perdón, se me fue el, se me fue el avión en un momentito, y pues, y pues más que nada, pues, ahorita con lo que dices, pues incluso, no descartes que ella ya se retiró completamente del mundo de la lucha libre. Puede ser, porque a pesar de, de que no es tan mayor de edad, pues, tuvo mucha luna recorrida, tanto en Estados Unidos como en México, porque, incluso recordarás que a veces alternó funciones del consejo, con funciones de Impact. Sí. Porque también estuvo en Impact Wrestling. Sí. Se, se presentó mucho ahí, este, de hecho, tuvo una temporada ahí, no se presentó en el consejo, si no mal me acuerdo. Así es. Y creo que estuvo en la órbita del título de las Knockouts, ¿no? Así es, fue campeona de, de parejas Knockouts, junto a Rosita, a quien hoy conocemos como Selena Vega en WWE. Ahí está, interesante, interesante el dato, y pues, ¿qué más podemos decir de, de ella, ¿no? Ella, realmente, fue una gran luchadora, y pues, Dark Angel, dejó un gran recuerdo aquí, en la arena Ciudad de México. Así es, a continuación te voy a presentar, otra imagen, de otra gran luchadora, que aún sigue vigente, y que empezó precisamente, junto a Dark Angel. Vamos a ver, vamos a ver. Dale, mientras Omar busca la imagen, recordemos, este, denle like a esta página, la de, solo, solo boxeo de Andrés Lara, y recuerden también seguir las transmisiones, como siempre, este, ocho y media de la noche, hora del centro. Todos los viernes. Todos los viernes. Igual pueden dejar sus comentarios aquí, eh, alguna duda, alguna sugerencia, o comentar sobre el tema que estamos, llevando a cabo, en estos momentos, de, eh, la lucha libre femenil, en lo que carga la imagen, a ver si, si se ve. Ahí está, ¿la alcanzas a ver? Sí, princesa Azuji, ya desenmascarada, ¿verdad? Así es, bueno, decidí poner una imagen actual, pero, recordar, la, muchos la recordaremos, cuando inicié con esa máscara de mariposa. Yo, en lo personal, te voy a decir, sincero, yo no quería que cayera esa máscara. Es que era una de las más importantes, en el ámbito femenil. Incluso en el diseño, era muy bonito, eh, o sea, la mariposa, este, las grecas, todo el estilo que tenía. Para mí, esa máscara era única, es muy bonita, era muy bonita esa máscara, yo siento que lo personal, no debería haber caído, eh. Así es, pero, afortunadamente, no le pasó lo mismo que a otros luchadores, que cuando pierden la máscara, pues, casi, casi se retiran, se pierden en las sombras, al contrario, princesa, ahí renovó su carrera, ¿no? Sí, sí, le fue, bueno, afortunadamente le fue bien, y de hecho, fíjate que cuando perdió la máscara, todos creían que no era WWE, por el torneo que había tenido, ¿no? Ah, sí, cierto, hay que recordar que, antes de esa lucha de apuestas, ella fue invitada al torneo femenil de WWE, el Major Classics, así se llamaba, y muchos ya pensaban que por irse al torneo, le iban a asegurar el contrato, pero, pues, la empresa de Vince McMahon no la contrató para ser parte de su roster femenil, y se regresó al consejo. Sí, eso sí, bueno, ¿te hubiera gustado verla en WWE? Tengo opiniones encontradas, porque, con la calidad luchística que tiene ella, y con, recordarás que en esa época, se empezó mucho con el término en WWE, de la revolución femenina, tal vez ella hubiera encajado muy bien con, con ese roster, ¿eh? Que se enfocaba más en calidad, que en modelaje, que en bikinis, etcétera. Sí, otro factor importante, que, porque siento que tampoco no, no fichó por WWE, fue la edad. Es que ya, exactamente, ya pasa de los 30 años, ¿no? O 40. Ya pasaba de los 30 años, y pues el roster de las 4 jinetes, que son Bailey, Charlotte, Becky, Sasha, pues, tenían en ese tiempo 20, ¿no? Si no me acuerdo, por ahí 28. Por ahí de los 25, la edad media, y pues sí, yo creo que, ahorita que lo mencionas, eso fue un factor importante, para que WWE no la contratara, la edad. Sí, pero pues la calidad que tiene, Prisín Sugei, es indiscutible, es indiscutible. Actualmente es de las rivales, a vencer en el consejo, junto con Dalis, ¿no? Sí, sí, igual con Marcela. Se puede decir que son las maestras, del consejo ahí. Sí, exacto, este, pues bueno, aunque insisto, esa más que la nada, debería haber caído. No debería haber caído. Yo también opino lo mismo, tal vez sí, pero ya casi en su retiro, ¿no? Sí, estoy traumado, de hecho, de eso, por eso, porque me acuerdo que vi esa lucha en vivo, y realmente, en esa, en esa lucha que cayó contra Zeusis, realmente, esa lucha, a pesar de que la estelar, fue, una, una lucha muy predecible, entre el Gran Guerrero y Niebla, Niebla Roja, esa lucha de Dalis, perdón, de Princesa Sugei contra Zeusis, fue la que se robó la noche, porque realmente fue una lucha, en donde se detuvo, al borde de la butaca, realmente. Definitivamente, fue una lucha, en donde se detuvo, pusieron todas sus, pusieron todas sus armas, este, agotaron todos sus recursos, y al final de cuentas, Zeusis fue la ganadora, pero, realmente fue una lucha que te dejó, en suspenso, en todo momento. Así es, y ahorita que mencionamos, ¿qué me dirías tú, acerca de Dalis, la caribeña? Otra de las grandes rivales, a vencer dentro del Consejo Mundial. Dalis, que fue la creadora, del concepto de las Amazonas, ¿no? En el Consejo. Así es, ahora sí que, yo me acuerdo cuando, se ganó el elenco femenino, en el Consejo, junto con, de Leye Apache, Sarah Stock, Princesa Sugei, Amacola, etcétera, y en cuanto, debutó Dalis, se les cambió el nombre de, roster femenil, a Amazonas. Amazonas, y podría decirse, que por el físico, ella realmente, bueno, ya con todo respeto, ella es una auténtica amazona, ¿eh? Así es, tiene, tiene un físico, muy bien trabajado, de gimnasio, ¿eh? E imponente, imponente, de hecho, en los, en los concursos, de fisicoculturismo, del Consejo, ella, ella siempre, bueno, es que, ella tiene una hegemonía, ella tiene una hegemonía, así es, yo creo que tiene el récord, de más victorios, en ese concurso, ¿no? Ajá, realmente, es alguien que impone, la verdad, es alguien que impone, un físico trabajado, calidad también la tiene, no lo negamos, pero bueno, yo tengo un detalle, con ella, adelante, siento que todo, recae en ella, ¿eh? Sí, como que se ve, el favoritismo, a veces, ¿no? Del Consejo Mundial, sobre ella, el favoritismo, como que, digamos, empieza, digamos, despegar a alguien, inmediatamente, llega Dalis, y pum, tira todo, y ella, queda en la punta, ese es el único detalle, que yo tengo con ella, que todo cae, en su persona, y pues, o sea, no está mal, no está mal, porque ella tiene, tiene calidad, que es creíble, pero, depender de ella, en todo momento, pues, yo siento como que no, ahora sí, que con todo respeto, pero, ahí sí, una pequeña tacha, al consejo. Y yo concuerdo contigo, porque igual, a veces, como que no es bueno, que, ella sea el foco de atención, en el elenco femenil, pero su calidad, es indiscutible, simplemente cabe decir, que su profesor, fue el negro Casas, su actual esposo, y habla, de quien hablamos, del negro Casas, una, un gran luchador, con una gran trayectoria. Sí, sí, de eso es indiscutible, el negro Casas, un gran maestro, un gran luchador, aunque a pesar, de que pierde muchas veces, la cabellera, pero pues, este, Dalis igual, como te dije, como te dije hace rato, este, una gran amazona, calidad, un físico muy bien trabajado, calidad en el ring, este, pero desafortunadamente, por momentos, caemos en la monotonía, con ella, ese es el único detalle, aunque pues, no lo niego, que tenga calidad, pero pues, ahí como que esa parte, deberían corregir con ella. Ahora bien, Arturo, me gustaría saber tu opinión, en general, y en la actualidad, del elenco femenil, del Consejo Mundial. Híjole, ¿por dónde empezar? Pues se puede decir, que el Consejo, el Consejo como escuela, es indiscutiblemente calidad. Ahorita, pues ya lo estamos viendo, Stephanie Walker, la chilena. Ay, qué gran calidad, qué gran luchador es, Stephanie Baker, la verdad, eh. Sí. Muy buena luchadora, de lo mejor, en los últimos años, para mí. Yo siento que el Consejo, ha sabido, este, ha sabido formar, este, roste femenil. Ha sabido formar, roste femenil, este, y pues, nada, se puede decir que no, no tengo quejas ahí, el campeonato, sigue, el campeonato sigue, no sé quién es la campeona, ahorita, de ahí, de las Amazonas. Ahorita, te lo investigo, mientras, ahorita lo investigo, mientras te comparto, la imagen del elenco actual, del Consejo Mundial, en el ámbito femenil. Sí. A ver, en lo que cargan, recuerden, todavía no, está cargando. Recuerden, este, darle like, este, compartir. Ajá, bien, vemos, este, este, ah, no veo la campeona, no la distingo. No distingo, si quieres ir a analizar la imagen, ahorita te digo bien, en la información, quién es la campeona actual. Sí, sí, no hay problema. Oh, recordemos, ahí también está Reina Isis, sí, es cierto, antes era que se nos estaba pasando, Reina Isis, que últimamente luchó, es la situación de Reina Isis, porque, porque yo recuerdo que, sí, híjole, se está trabando, Omar, se está trabando, Omar, pues bueno, recordemos, sí, ¿ya, ya la escucha? ¿La escuchas? Ya. Sale, ¿continúa Omar? Sí, 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 te escucho. Sale. Ah, te comentaba, Reina Isis, es un gran ejemplo de evolución, porque recordaremos que ella empezó como acompañante al ring del arcángel de la muerte, y ahorita es de las grandes exponentes del Consejo Mundial, ¿eh? Sí, eso sí, pero, bueno, yo igual tengo un detalle con ella, lucha por temporadas, ¿no? A veces, no es muy recorrente la proporción del Consejo. Y yo, yo comprendería eso porque ha tenido muchos viajes a Japón, ¿eh? A la empresa de Stardom, que es una empresa 100% femenina allá en Japón. Ah, caray, eso sí no me la sabía, ¿eh? Que luchaba en Stardom. Sí, ha tenido, por eso tiene sus temporadas allá y temporadas aquí en México. Eso sí, no me la sabía, muy interesante, ¿eh? Muy interesante, muy interesante y pues, igual ya no me acordaba en este momento de Reina Isis, pero, gracias por la imagen. De otras que puedo reconocer ahí mismo, pues las que me, Zeusis también, también reconozco ahí a Zeusis, si no mal veo. Y creo que esa imagen entonces está distorsionada porque, pues, Zeusis ya es independiente. La chirrión, o la estoy confundiendo de máscara. Sí, la estoy confundiendo. fíjate ahí te va, la actual campeona del consejo es Marcela. Marcela, nada más. Precisamente vemos que se lo quitó a la anterior campeona, que es este, que bueno, que fue en su momento Dalis, tuvo un largo reinado, ¿eh? Y en un mes lo recupera, no te preocupes. Pero, pues, bueno, ahorita también cabe mencionar también a Saneli, la hija de mano negra, a la vaquerita. La vaquerita, que ya está desenmascarada también, por cierto. la metálica, yo diría que, y una de las primeras, este, integrantes de este elenco femenil, como es la comandante. La comandante boricua. Así es. raro es cuando lucha, verá, si no me acuerdo, la comandante, ya es más acompañante, de hecho. La comandante, ¿no? Sí, sí, eso influye mucho, pero la última vez que la, que la vi luchar, realmente aún se movía bien. La última vez que la vi luchar. Sí, ahora sí, con el paso de los años, fue afinando su calidad luchística, la comandante. Sí, eso sí. Bueno, aunque como, ya es más acompañante del terrible, ¿no? ¿Cómo? Ya es más acompañante del terrible. Así es. Así es, y bueno, el rostro del consejo, el rostro del consejo, realmente está nutrido, calidad por doquier, este, nada, no hay, en mi caso no hay ninguna queja, en mi caso, en mi caso no hay ninguna queja. Tampoco, tampoco de mi parte hay queja, para el, para el elenco femenil del consejo, solo esperemos que le den un poco más, más de relevancia, ¿no? Porque creo que no pasan de tercera lucha, las luchas femeniles en el consejo. Y raro, mano a mano, lucha de tercias, simplemente darle más la relevancia, de calidad, la tiene de sola. Así es, ya las luchadoras que hemos comentado, ¿no? Sí. Ahora bien, ahorita no tengo imagen clara, porque, pues lamentablemente, triple A no, no se caracteriza, no se caracteriza por tener, actualizado su sitio web, pero, ¿qué me dices del elenco femenil de la triple A? Pues se podría decir que, la mayoría es talento que, ha estado en Independientes. Eso es bueno, ¿no? Que, que Triple A ha volteado a las Independientes, para, enriquecer, su elenco, su elenco, y le ha dado la, la oportunidad a estas chicas, ¿no? Me acuerdo mucho de Lady Maravilla, y las Independientes, no me acuerdo en qué empresa estaba, pero estaba teniendo, mucha relevancia, llegó a triple A, y pues, yo de qué hablar, pero desafortunadamente, ahorita no, siento que no le han dado el lugar, que corresponde, este, producto de triple A, Lady Shani, este, la Zapache, que, pues hoy en día, eh, para bien o para mal, eh, el talento extranjero, pues se puede decir que las ha apacado un poco. Como mencionamos el caso de Taya y de Deona Purazzo, ¿no? Ah, que prácticamente Deona Purazzo secuestró el título. Pues ella va para año y medio con él. Yo estoy en ese dilema de, no sé si es para bien o para mal, pero, eh, no sé cómo lo sientes tú, pero yo, yo en lo personal sí estoy en un dilema de que no, si es bueno que haya campeonas, este, internacionales por, porque son luchadoras de renombre, pero a la vez negativo, así es, porque estancas a tu talento nacional, o al talento de casa. La oportunidad. Ajá, y ni siquiera le están dando la oportunidad. Por ejemplo, un caso, y ahorita que mencionaste a Lady Maravilla, recordarás que en el 2019, Keira fue reina de reinas, en el 2019. Sí, 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 me acuerdo muy bien. Lo tuvo que dejar por lesión. Oh, sí, cierto, sí, cierto. De ahí fueron campeón, de ahí fueron campeonas Tessa Blanchard, Taya, Fabi Apache, y Diona, y creo que, creo que Keira merecería una oportunidad por ese campeonato, eh. Y hasta en eso, si no mal me acuerdo, este, Fabi tuvo el título por corto tiempo. Lo ganó en el Rey de Reyes del año pasado, y lo perdió en triple manía. Sí, bueno, ahí sí siento que fue muy corto el tiempo. Así es. Últimamente, como que le están apostando a dar, más el título a las extranjeras, para que dé, de hablar su, para que dé, de hablar su producto, pero el talento de casa no, no, no le da esa proyección, incluso en el extranjero. Porque si hablamos de la verdad ahí, lo que es Lady Shang, ni la yedra, es raro verlas que vayan a luchar a Estados Unidos, o incluso no van. Llevan más luchador masculino, y el roster femenino se queda ahí. O cuando has visto que las luchadoras de triple A, estén en la órbita del título de las knockouts, y hasta en eso la única luchadora que está en triple A, ha sido este, que ha estado en Impact, ha sido Big Mami. Y hasta en eso solamente han sido luchas en parejas, con el niño hamburguesa. Y hasta eso ahorita que lo mencionas, ya tiene rato que no vemos a Big Mami en triple A, no descartaría que a lo mejor ya salió de la empresa. Eso es un misterio muy misterioso, porque realmente no, incluso no sabemos cómo está su situación ahí con triple A. No, pero con Robles, eh. Híjole, no me digas. Sí, la he visto programada una que otra vez en Robles Promotion. Lo único que recuerdo que he visto últimamente de Big Mami, ha sido ese tiktok que no, mejor este que la audiencia lo investigue. Adelante, entonces. Pero por ejemplo ahorita, de las que vemos en la imagen, Shani en su momento cuando fue reina de reinas, creo que no le dieron el reinado que ella merecía, eh. De hecho la dejaron olvidada. Ya mejor andan programando en luchas mixtas, pero pues para mí Lady Shani merecería ese campeonato de reina de reinas, en algún momento no muy lejano, eh. Y además de que ha sido fiel a la empresa. Así es. Yo creo que son los elementos más fieles a triple A. Sí, sería un gran reconocimiento y que realmente la empresa de triple A dijera, eh, te, te valoramos, te damos una oportunidad por el megacampeonato, y que tu reinado sea, sea bueno, pues porque ella ha sido este, ella también ha sido un personaje ahorita, principal recientemente de este, de triple A femenil. Así es. Así es. Es símbolo de triple, bueno, yo la considero como un símbolo, porque le preguntas a alguien este, personaje femenil de triple A, la mayoría te va a decir Lady Shani. Y precisamente, yo también veo ese lado de que, así como en su momento triple A construyó a la parca como el ídolo estandarte de triple A, ahorita ellos están construyendo a Saiko como el ídolo varonil, y a Shani como el ídolo femenil. Eso estaría bien, pero desafortunadamente, desde que, bueno, como te digo, para bien o para mal, las extranjeras llegan, ganan en el campeonato, pero desafortunadamente, lo olvidan feo, lo olvidan gacho, y realmente lo estancan. Creo que ese es el punto negativo del, del elenco femenil de triple A, ¿no? Que la propia empresa no, no ve, no ve muy bien por ellas. Sí, sí, sin duda alguna, porque no, no les da proyección, incluso no, no las dejan salir. Eh, tiene alianza también con MZ, MLW, no me acuerdo cómo se llama esa empresa. Ah, MLW. MLW, este, y, y se puede decir que hay, hay lucha mucho el roster de triple A, pero, ahí es, casi no la sacan, igual en, en Impact Wrestling, la campeona es de Impact Wrestling, y pues, no veo a Fabi Apache, no veo a Lady Shani, de perdida la llena, en la órbita del título de las knockouts, o sea, realmente el, el roster ahí en triple A femenil, está, está estancado. O sea, también ahorita, ahorita, permítame, este, igual con lo de talla, o sea, no negamos que talla tuvo un paso en WWE, Frankie Monet, sabemos la calidad que tiene, ella considera, fue campeona de knockouts, fue campeona de knockouts, ella considera triple A su hogar, pero, yo siento que llegar así, así, como Pedro en su casa, por una oportunidad por el título Reina de Reinas, pues, como que no, eh, yo siento que no, y pues, o sea, está bien, pero a la vez está mal, es un dilema que yo tengo, pero yo siento que no, porque, estanca mucho, el roster femenil, solamente espero, que si ella logra, recuperar el campeonato, ella tenga diversas, rotadoras, ella tenga diversas, retadoras, ajá, retadoras por el título, y pues ella, ahí, pues, y que ahí, triple A aproveche para darle el pulso a ese talento, porque realmente, está destacado en estos momentos. Así es, y pues bueno, eh, en mi opinión acerca de este elenco de triple A, sería que, es un buen, un buen elenco, pero la empresa debe de ponerle atención, y darles la oportunidad. A todas. Exactamente. Otro ejemplo que te doy, por ejemplo, Hades, Hades, que, eh, desde que llegó a triple A, ha dado lo mejor de sí, ahorita, pues, se tuvo que retirar un tiempo, por su embarazo, y que dio a luz, a, a su hijo, junto con el hijo del vikingo, que ya son padres, pero si, eh, en el momento en que ella regrese, esperemos que también le den oportunidad. Sí, sí, eso sin duda alguna, porque, eh, triple A tiene todo, para tener un buen, para tener este, un buen buqueo convenil, pero, desafortunadamente, reitero, está estancado, y pues, seguimos viendo, eh, a las mismas de siempre, haciéndolo de siempre, así es, y a, y a las estrellas, digamos, que vienen de otras empresas, como en este caso de Unapruzzo, son estrellas fugaces, que llegan por el título, lo ganan, y se va, y desaparece, hasta quien sabe cuándo, así es, ahora bien, Arturo, eh, ya casi para concluir, qué me dirías tú, del ámbito independiente, en cuanto a la lucha femenil, pues, que, mmm, qué te puedo decir ahí, se puede decir que hay de todo, eh, desde las que tienen calidad, como Zeusis, hasta las que han tenido, un, un, este, se puede decir que, ha caído en lo, en lo ridículo, no, como Diosa Quetzal, o Reina Dorada, Reina Dorada, con lo que comentó, el, el menómano, de, el buqueo a los John Cena, en full, es que sí, siento que, ahorita que mencionas, estos casos de Reina Dorada, y de Diosa Quetzal, más que por la lucha, ya se han dado a conocer, por sus redes sociales, bueno, igual recordarán a, a Quetzal, que, ella estuvo en el programa, de TV Azteca, de Enamorándonos, si, igual, este, también los, también desafortunadamente, algo que lo ha apacado, también son los escándalos, como lo de la hija de Fuerza de Guerrera, de que, muchos dicen, es la, ¿cómo se llama?, es el futuro de la lucha libre femenil, ella tiene calidad, pero pues, al final de cuentas, está como, Diosa Quetzal, y, y Reina Dorada, solamente por fotos, no, fíjate que, que al principio, sí, porque yo también, opinaba lo mismo, de la hija de Fuerza de Guerrera, pero últimamente, y desde que empezó a hacer equipo, con la hija del pirata Morgan, ya se ve mejor en el ring, solamente, ya las mejores luchas, eh, solamente espero eso, y que, ya no siga habiendo escándalos de ella, porque, hubo un tiempo, en el que fue muy criticada, eh, sobre todo, cuando le dieron el nombre, ¿no?, de Fuerza de Guerrera, la hija de Fuerza de Guerrera, y este, de que no, que eso, este, ese es un personaje de hombre, este, de que, nomás publica puras fotos, así de, casi sin ropa, incluso cuestionaban su calidad, ¿no?, en el ring, cuestionaban. ahorita que lo mencionan, lamentablemente, el ámbito independiente, se ha visto por ese lado, porque también recordarás, el caso de Princesa Azul, que, se puede decir que el hijo de Aníbal, le dio el nombre de Princesa Azul, pero después terminaron mal, porque ya lo acusó injustamente, de abuso, hijo de Aníbal. Sí, y si no me acuerdo, este, ese nombre ya no está, ¿verdad? ¿Cómo? Ese nombre de Princesa Azul, ya no, ya no sigue. Pues está luchando, pero ya casi no la programan, ¿eh? Por ese escándalo, para evitar problemas, como, como es variante del nombre, pues no quieren meterse, en pedos legales. Así es. Sí, fíjate que yo diría del ámbito independiente, que hay mucha calidad, pero falta, como, como comentábamos en el programa, en programas pasados, con el melómano, que el ámbito independiente, es como, una punta de lanza, para el estrellato, así, en el ámbito femenil independiente, deben de estar muy, deben de, llevarlo con cuidado, y de esforzarse mucho, para hacer las nuevas estrellas, de triple A, o del consejo, o hasta internacionales. Sí, y sobre todo, que se eviten los escándalos. Así es. Y de que, y de que realmente, no siga la, la etapa de WWE, de divas, de que, solamente que sean de modelaje, cara bonita, porque, últimamente, se ha visto eso mucho, ¿eh? Y realmente, lo que es el, verdadero talento femenil independiente, se ha visto opacado, por esos escándalos, o dime tú, alguna luchadora independiente, que digamos, está despegando, pero desafortunadamente, escándalos, digamos, de que postean cosas, se puede decir, indebidas, no sé si decirlo así, ¿verdad? Este, que le hayan dado más relevancia, ¿qué le da más relevancia? A una luchadora, que está subiendo, o a escándalos así, en la lucha libre femenil. Pues, últimamente, lo que he visto, toman más en cuenta, los escándalos y las redes sociales, ¿eh? Otro caso que te diré, que a mí me gusta su, su calidad luchística, y me considero su fan, Lolita, este, todo este escándalo, que se dio de la infidelidad, con el hijo del pirata, y el rocambol, y la quimera, pues, lamentablemente, se ocupó más espacio, en la, en los sitios especializados, de lucha, que las funciones, donde se iba a presentar Lolita. Sí, eso es lo malo, eso es lo malo, que últimamente, en el ámbito independiente, las luchadoras femenil, desafortunadamente, se estén dando a conocer por esto. Así es. Entonces, ¿cuál sería, opinión acerca, de la lucha femenil independiente? ¿Como conclusión? De la pura lucha independiente. De la pura lucha libre independiente, pues, que, que se le dé la importancia, que es, que, de vida, y evitar escándalos. Y lo que, y yo, voy de acuerdo contigo, sumándole a lo que te comento, de que, pues, den lo mejor de sí, en cada función, por eso, como comentábamos, el ámbito independiente, es la punta de lanza, para el estrellato, nacional o internacional, y que si quieren llegar lejos, pues, den lo mejor de sí, en cada función, las luchadoras. Y que, está bien que, que ahorita estemos en una época, en que las luchadoras, como, este, tengan buen, buen físico, se maquillen, muy bonitas para sus fans, usen las redes sociales, pero que no se olviden del, del ring, del entrenamiento. Sí, sobre eso, este, una, una pequeña anécdota aquí. Una, una función, bueno, aquí en la feria es donde vivo, se llama UJUAPAM, este, y, fíjate que promocionaron mucho la lucha, de, llegó Halloween y Moscos Fly, ajá, con Zumbi y, el oriental. ¿Eso en qué año fue, perdón? Eso fue, por el año 2017, 2018. Ajá. Pero, nadie sabía, ni yo, porque yo en ese momento, me fui a un concierto de, en ese momento, bajó el gran silencio. Ajá. Luis Yanet, y esa fue, nadie se la esperaba. Nadie la había, no, no habían promocionado esa lucha, nomás promocionaron la estelar, y, realmente, para, bueno, desafortunadamente, pues, mi familia fue la única que estaba ahí, y, bueno, mi papá y mi hermano, que estuvieron viendo la lucha, este, eran los únicos que estaban echando porros ahí, y los únicos que la reconocieron, contra un talento poca. Ajá. Y mi Janet, es toda una leyenda femenil, tanto del ámbito independiente, como en su etapa de triple A. Exacto, pero desafortunadamente, nadie la reconoció, y, pero, pues, luchó contra un talento local, aquí de, de donde vivo, pero, pues, ahí te, no sé si ahí te das una idea, de qué tan olvidada está la lucha, y de independiente femenil. Así es. Nadie reconoció a mi Janet, y, pues, pues, nada, y, no solamente no reconocieron, reconocieron a mis Janet, sino que, no anunciaron la lucha, no estaba, digamos, programada en el cartel. Fue como que fue de último minuto, ¿no? O una sorpresa, que, pues, yo siento que a la vez se lo dio mal. Pues, sí, así parece, y, pues, bueno, Arturo, ya casi para concluir la transmisión de esta semana, me gustaría saber, tu conclusión acerca de la lucha femenil, en general, sin importar empresa o independiente, y cuáles serían tus cinco luchadoras favoritas actuales, que estén activas en la actualidad. Igual sin importar empresa. Pues, se podría decir, a manera conclusión general, este, que nos quitemos nosotros, como consumidores de lucha libre, los estigmas, y barreras mentales, de que ellas realmente no pueden, ellas realmente sí pueden. Lo han demostrado, pero se puede decir que démosle, una oportunidad más relevante, en un estelar, en un evento magno. Lo estamos viendo también con WWE, el año pasado, del estelar de WrestleMania, de Sasha Banks, contra Bianca Belair. Y dos años antes, cuando fue el triangular de ronda, contra Becky y Charlotte. Exacto, y otro año, de ese año, antes también, la triple amenaza de Bayley, Charlotte y Becky Lynch, que realmente se robó la noche. Así es, y ya que estás con WWE, también mencionar en el 2018, cuando tuvieron el evento de Evolution, con puras luchas femenines, femeniles, perdón. Exacto, que, que realmente este, nos quitemos este estigma, de que ellas solamente son caras bonitas, son personajes gotargas, y que realmente se les dé una oportunidad. Ya hay empresas femeniles, en Japón, con Stardom. Exactamente. No estaría mal que se aplicaron aquí en México, aunque, ya lo estaban haciendo en Azteca, Botocán, lo que habíamos comentado al inicio del tema, ¿no? Así es. obviamente, hay muchos estigmas aquí en la sociedad mexicana, que, impiden dar el paso. Así es. Y, pues, bueno, darles la oportunidad, y quitarnos ese bloqueo mental, de que ellas realmente no pueden, porque ellas realmente sí pueden. Así es. En eso concluyo, y mis cinco luchadoras favoritas, Lady Apache, Ayako Hamada, Yola González, Tiffany, y, ah, se me olvidó mi estelar, Marta Villalobos. Ah, muy bien, ese sería tu cinco de toda la historia femenil, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, yo te diré que, que, que sí, que está muy bien que haya evolucionado la lucha femenil, que tienen todo para dar los mejores combates de cada función, incluso, como comentábamos, ser estelaristas, o por qué no, hacer un evento completo con, con mujeres, o una empresa femenil. Sí. pero que les den la oportunidad en serio, y que ellas también pongan de su parte, les agradece, que trabajen el físico en el gimnasio, que entrenen, que utilicen sus redes sociales para acercarse a la fanaticada, pero que esas mismas redes sepan utilizarlas, y que no generen morbo, ni escándalos. Sí. Definitivamente, porque, eh, lo vemos mucho con las luchadoras de triple A, la yedra, este, principalmente con la yedra. Ajá. Afortunadamente, a veces nosotros como aficionados, bueno, no, bueno, no lo digo por mí, sino con otros que he visto, no vemos esa barrera, esa barrera de la privacidad con el personaje. Así es. Y ahí es donde yo, desafortunadamente, la acoso. Desafortunadamente. Muy importante que lo mencionas ahorita, también, porque, menciono que las luchadoras deben de dar un buen uso a las redes sociales, pero nosotros también como fanáticos, debemos de respetar, no solo por ser mujer, sino por ser personas, y sobre todo también su vida privada de los luchadores, sin importar su género. ¿Se te fue el audio, Arturo? Sí, este, exacto, este, sobre eso, este, este, hoy, no tuve un problema, este, exacto, desafortunadamente no, no tomamos en cuenta esa barrera, y pues ellos, no sabemos, nos dejamos nosotros al lado, que ellos realmente son personas, son personas que son de carne y hueso, personas que también sienten, y pues, como aficionados, también tenemos que comportarnos correctamente, ante ellas y en su, en su vida privada. Así es. Y respetarlas, más que nada, que no las veamos como objetos sexuales, realmente. Así es. Independientemente, como se maquillen, como sea su máscara, respetarlas como personas. Así es, este, como te comento, tanto ellas, como que, den buen uso de las redes sociales, como también nosotros como fanáticos, ya que nos, debemos de verlos como, una oportunidad que nos están dando, de poder acercarnos un poco a nuestros ídolos. Sí. Y pues bueno, en cuanto a mi top 5, yo me enfoco más en el top 5 actual, tendría a Lady Shani, a Keira, a Estrellita, por toda su trayectoria, Sí. a Lluvia, del Consejo Mundial. No la mencionamos. Y a Lolita, que a pesar de su escándalo, para mí, desde que debutó Lolita, la considero una buena luchadora. Y ya como, digamos, como plus, ahí podría poner a la Jarochita, a la dupla de, la hija del pirata, con la hija de Fuerza Guerrera, y a Valis. Nada mal. Nada mal. Calidad, calidad actual. Así es, siento que son, ahora sí que lo actual, y el futuro de la lucha femenil. y todas las luchadoras que te mencioné. Algunas, pero ninguna queda en el olvido, realmente. Así es. Gracias.